Los sentados deben estar muy cómodos, vamos a desacomodarnos y a bailar con los amiguitos en tuerques. ¡Carrales! ¿Quieren bailar? ¡Sí! ¡A ver, carnalitos! Un truco dedicado para todas las señoritas. ¿Cuántas señoritas hay esta noche en el pulque? ¡Para dos! Bueno, carnalitos, les voy a pedir un favor para todas aquellas que nos quieran apoyar. Carnalitas, queremos que vengan a bailar con nosotros. Esta canción va dedicada para todos ustedes. Todas las carnalitas que se quieran acercar al escenario, se los agradecemos. Si no, de todas maneras, si pueden pararse y bailar en su lugar, se los agradeceríamos también. Esta canción, con todo respeto para todas ustedes, se llama... ¡Sudadas! ¡Sudadas! ¿Sudadas? ¿Qué? ¿Se la conocen o no? ¡No! ¡Sudadas! ¡Y caliente! Con ustedes, en el lado izquierdo de todos ustedes, el Dr. Reverend Stone, la guitarra. ¡Uy! 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 ¡Juan a la tercera! ¡Elada Gonta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!